¡Se entrega de Copa 1 los milones y el capitán! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡El capitán Rafael Márquez de Márquez de Copa! ¡Que se oiga bien fuerte! ¡Ahí está! ¡Que se oiga bien fuerte! ¡Este es! Ahí está, este es, this is it, México, is the champion of the game. La Copa Oro, contra el mar 2011, es la selección nacional de México. Damas, camaraderos, muchísimas gracias, thank you very much. Hay sagrados, señores, 6 tonales del precio, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima Copa Oro. Gracias, buenas noches.